ianblox hola amigos sean bienvenidos a un vídeo nuevo yo soy ianblox esta vez vamos a ir a a entrenar vaya porque el otro año como les comenté en alguna en algún otro vídeo entro al ejército mexicano dentro estudiar y pues ese rollo y pues hoy nos vamos a aventurar vamos a dedicarnos a eso vamos a ver qué pasa a ver vamos a pues si ya este es nuestro entrenamiento nuestro quinto entrenamiento pero pues dije por qué no grabar no por qué no por qué no hacer un vídeo de lo que hago de lo que voy a hacer y pues vamos vamos a darle vamos a ver qué show vamos a ver qué y pues ahorita ya nos dirigimos hacia nos dirigimos hacia allá hacia el lugar donde vamos vamos a ir a ver a adrián y pues ya nos vamos a dirigir a la alberca donde donde nos entrenan donde entrenamos por cierto para hacer mencionar que todos los que ven mis vídeos no están suscritos por favor ayudenme amigos suscríbanse a mi canal que no quiero morir ignorado bueno ahorita ya estamos esperando a adrián cuevas que llegue porque no ha llegado estoy aquí en el kiosco meleno perrito hay veces que esas fechas me ponen como que algo tenso algo no sé como por porque es navidad y los arbolitos y las familias juntas y pues todas las cosas que a veces uno dice esperamos que estemos con la familia pero está peleada o cosas así extra así que pues no sé quiero hacer como que una fiestecilla de navidad para todos aquellos que no tengan donde pasar la navidad y vamos a ver qué pasa a ver cuántos le caen porque siempre organizo cosas y nunca las hago y ya tardó ese pan allá ya tardó un poco y pues no entiendo como puede haber gente que puede dejar así a sus animales bien flaquitos llegan a percatar estoy como que algo hinchado no sé como me siento raro hasta yo no porque es que me desvelé y me levanté apenas son aproximadamente como las dos de la tarde ya creo que ya me voy a ir solo y si me siento algo hinchadito pero pues es eso de que no apenas me desperté y no dormí muy chido pero pues no sé a ver vamos a marcar a ese compa bueno amigos ahorita ya estamos aquí con con adrián cuevas y se tardó un poco se tardó muchísimo aquí está y ahorita ya vamos hacia la pincha alberca a la verdad ahorita todo está bien muerto hace unos años estaba más lleno no como que con más gente como que había más movimiento más ambiente pero ahorita no y ahorita ya está muy está muerto a la verdad a lo mejor pues los tiempos pasan las cosas cambian pero pues hace un chingo de calor y ya para ir a echar a ruido yo estaba esperándome a guinaldo con mamá y pues ahorita vamos a ir a a bloguear un rato porque no sé pero ahí está el patrón a ver si youtube no se pasa de chorizo y me quiere cobrar mis derechos los derechos de autor de esa canción toda trunca y pues ahorita nos dirigimos hacia hacia nadar hacia pecharranos como ranas aunque es un poco muy difícil porque pues no sabe nadar verdad pero pues ahorita le vamos a enseñar a nadar hoy hoy me toca ser instructor espero y no falle espero no se me muera el chavo espero no se ahogue y terminemos los dos muertos pero pues ahorita ahorita le damos y pues aquí vamos por el mismo lugar donde fue el evento de tortas de tamal no afirma se siente raro grabar con un puto celular porque nunca lo había hecho y si se nunca subió los videos pero pues yo digo que se ve chida la calidad no no sé cuánto que dices de los videos que he subido apenas el de que iba a ser papá jajaja me flipé no 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 lo has visto? si si lo has visto y pues si vamos yo siento que en algún momento se me va a caer esta chingadera a ver vamos como si te preguntaran wey de que? de que iba a ser papá? ah si muchas personas si wey se ve que estuvo atascado no? y pues vamos yo siento que se ve chido no? como si estuviera con una cámara pero una cámara no se yo siento que me voy a de ver bien bien putote para los demás ir así y luego se está abierto ahí wey? si supongo supongo claro estos son los trabajos ya terminados de la banda que ya no grabamos después excepto ese que está ahí no acabó quien? si lo acabó no? si yo siento que si no el de azul oh si pero se rifa y se cruca en el dinner en el dinner ay tambien ese es un masterchef no? no te lo encontraste ayer en en ese sitem en ese sitem en ese sitem ahora ya llegamos ya sabemos que pedo a ver grabalo si jóvenes esta sin mi bueno pues ahorita ya nos están dando el chip in baño y a ver vamos a ver esta nada mal esta cool esta cómodo esta chido que asi mas bebe jaja para orientarse en mas pose sexual que 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 linda camisa esperemos que nunca nadie mata y usa los porque ahorita me lo voy a violar aquí tienen su respectivo espejito y su para echarse un pinche baño chingón hasta vamos bueno amigos hemos llegado al pinche a la alberquilla pero que creen iba a meter mi celular al agua pero fracasó el intento se me rompió el pinche condón que ya le iba a dar a mi parejita voy por el otro a ver donde lo dejé bueno amigos se ve un poco borroso porque le pusimos un puto condón si mi celular se muere por culpa de oh esta calientita si se muere por culpa de bueno a ver que pedo a ver que tal se ve vamos a hacer buzos aquí Cuevas y yo te vas a agarrar aquí como sea y vas a sacar el agua por la nariz el agua ajá así voy a respirar no tengo que tragar agua tragar aire me saco por la nariz pero espacio vamos a pasear a la verga estoy limpia 1,2,3 a ver 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 yo no aguanto mucho vamos a vayan ok no vamos a vayan vamos a vayan a ver a ver ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¿Qué vas a hacer? ¡Qué vas a hacer! Pero así, así, así Te voy a dar dos casos ¡No más wey! ¡Lo siento aquí! Con cuál verga la volteo ¿Eh? Con qué la volteo No se va Se te vende pesazo No, espérate, espérate, déjala la volteo ¿Con cuál la volteo? Aquí, en la otra silla, mirad abajo, mirad abajo, mirad abajo, ¿de acuerdo? Ahí es el segundo, ¿sí? Mira, el segundo, el segundo. Bueno, amigos, ahorita aquí ya estamos echando un descanso, porque sí es algo complicado esto. Bueno, ahí están cubitas. Y, pues, ahorita ya andamos. Quiero enguechar mis personas también. Pues sí, así fue esta pinche aventura, este desmadre. No fue mucho, pero, pues, igual, a ver ahorita que está saliendo, a ver qué se arma. Bueno, amigos, ya salimos, ya está, se siente más fresco este desmadre. Y, pues, ahorita vamos a armar unas tortitas, así como se lo... Queremos y que sean la misma. Vamos a armar unas tortugas. Vamos a armar unos tres meses.